buenas caballeros voy a ver sus sedias su GDI 4G15 vamos a ver como enciende en frio ya estoy terminando este de aquí también sedia 4G15 y acá está el proceso de reparación de culata también sedia 4G15 GDI de nuevo este también GDI vamos a arrancar su carro a ver como enciende abrimos contacto a ver se apagó el check ok vamos a arrancarlo arrancó el instante vamos a ver ya vamos a ver vamos a ver probablemente hay un cilindro que no trabaja vamos a ver que cilindro es acá diciendo vamos a ver que está haciendo vamos a ver vamos a ver